El artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión a la letra dice Todas las estaciones de radio y televisión en el país estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la Nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación. La pregunta es, ¿es el debate de los candidatos presidenciales de interés para la Nación?